Tu tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial Tu tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal Tu tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial Tu tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo, ay que calamidad Se paran de punta como un porcos pin, parece la estatua de esa peluquín Ni tres peluqueros te alcanzan a ti, con peines de aceros y tierras sin fin Tu tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal ¡Vamos! Se paran de punta como un porcos pin, parecen la estatua de esa peluquín Ni tres peluqueros te alcanzan a ti, con peines de acero y tierras sin fin Tu tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es una calamidad ¡Vamos! ¡Despainada! 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 Gracias.